Tú, Pablo, participas también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú también has entrado en una discoteca con carnet falso? ¡Ay! Pablo, ¿sí? ¿Sí? Hombre, todos los suponías. Michelle dice que sí. Ahí está, ahí se empiezan a destapar las cositas. Ya van saliendo las cositas, pero ¿te lo hiciste tú o lo encargaste? Uy, no me acuerdo, ¿no? Me lo dejó, era de la prima, de una amiga mía o algo así. Esa es la mejor opción, porque es real, pero es de otra persona. Si lo coges de otra persona, creo que ya es cárcel. Hice el... Me acabo de acordar, hice el truco de la fotocopia. ¡Uh, tu fotocopia! Es que no llevo el carnet, pero llevo la fotocopia y en la... Claro, y luego lo que pasa es que la foto se ve muy mal y no sé qué, y entonces ahí lo... Todo malamente, es todo negro y era más fácil. Muy bonito, Pablo, muy bonito. Bien, siguiente pregunta. ¿Tú también has escondido comida por la casa para que no se la coman tus familiares? No, tú lo has escondido. No, por ahí. ¡Oh, no! ¡No, Pablo! ¡Uh! A ver, Ana, mira la verdad. Que no, que no. Que no, no late. De verdad que no, que si no lo diría. Un tigretón que dice, me lo va a quitar mi primo. No, nunca. Vale, vale, vale. Pablo, ¿tú qué es el tipo de comida que más escondes? Morcilla, ¿verdad? O sea, todo lo que es tema chucherías, galletas, chocolate y demás, porque eso puede desaparecer. ¿Te lo robaba tu hermana o qué? Bueno, no exactamente, pero en mi casa de repente viene gente que come mucho y entonces... Vale, vale. La cosita, la cosita. No hables más, Pablo, no hables más, que puede ser utilizado en tu conta. Siguiente pregunta. ¿Tú también has discutido con tu pareja hasta el final, sabiendo que no tienes razón? ¡Uh! ¡Qué dura! ¡Vamos! Vale, bien. Ahí Ana, por fin se moja. Muy bien. Pablo, ¿no? Pablo. Bien, Michelle, bien. Queremos sinceridad de todo. Pero Pablo... ¡Por cabezonería! A ver, yo creo que es porque si aguantas lo suficiente, el otro te acaba pidiendo perdón. O sea, si consigues aguantar lo suficiente, hay un momento en el que alguien ya se rinde, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Eso es lo que tenéis en la cabeza cuando lo hacéis, de yo esta la aguanto y esta la gano, aunque sé que no tengo razón. Hay que seguir en personaje. Exacto. Como lo de la serie, hay que seguir. Ah, que practicáis en las series para la vida real. Vale, vale. Pero apunto, tomo nota. Es muy duro. Bien, siguiente asunto. ¿Tú también has insultado a alguien conduciendo? Vas conduciendo, se te va la olla. ¿No? No. ¿Qué tal me vas a decir? Soy muy pacífica conduciendo. ¿De verdad? Sí, sí. No me gusta la hostilidad. Ah, pues pase usted, claro que sí, hombre. Buenos días, muy bien. Siempre, siempre, amabilidad. ¿Tú has insultado preferido conduciendo? Ay, yo... Bueno, no es insulto. Yo, pues a un hombre le puedo decir guapo, le digo guapo, para que se pique más, le digo guapo. Ah, vaya. ¿Estás omitiendo información? Sí, sí, ha mentido descaradamente que da apuntado en el registro. Yo también lo hago. Vale, hombre, yo también lo hago. ¿Tú, Pablo, cuál es tu insulto favorito? No lo puedo decir a esta hora, pero... ¿Empieza por hijo? ¿Eh? ¿Empieza por hijo? ¿Empieza por hijo? ¿Empieza por hijo? ¿Empieza por hijo y acaba con una amenaza? Ya, pero vas muy fuerte, vas muy fuerte, ¿no? Claro, pero tengo que decirte que ya no lo puedo hacer. O sea, me pasó un día, me pegué un corte tan grande, o sea, hay un tío que me hace una movida con el coche y yo me pongo muy bravo. Y entonces... Muy bravucón. Muy, muy, muy a tope. Y entonces veo que hay un semáforo en rojo, digo, esta es la mía, le voy a insultar, le voy a... Y entonces bajo la ventanilla para insultarle, y bajo la ventanilla y dice, hostia, Pablo Moto. ¡Oh! ¡Qué corte de rollo, claro! Y entonces... Así no se puede insultar a vos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estás en mi ventanilla? Pobrecito, ni insultar te deja. ¡No, no, no! Y entonces... La siguiente pregunta... Gracias por ver el video.